El presidente Juan Orlando Hernández dio detalles de la culminación con éxito del traslado de 755 reclusos a cárceles de máxima seguridad. El presidente de Honduras explicó que a pesar de su complejidad, la movilización de la operación Arpía que terminó con el traslado de más de 700 privados de libertad fue un éxito. El propio presidente Juan Orlando Hernández reveló un video que muestra privados de libertad en la cárcel de San Pedro Sula al norte de Honduras manipulando armas de alto calibre. El video muestra pandilleros con rifles R15 y granadas fragmentarias. Hemos empezado a ver evidencia de que ellos pueden estar preparándose para algo fuerte que desafíe al Estado, que desafíe el traslado. Porque recuerde que como están ellos ahorita, que ellos controlan todo, entran, salen muchas veces, una serie de barbaridades y que se les vaya a mandar a un lugar donde ya no van a tener esas libertades, sino que van a estar literalmente recluidos como deben de estar. Según Juan Orlando Hernández, la situación en la cárcel de San Pedro Sula ya era incontrolable, por lo que justificó el traslado. El que está privado de libertad está privado de libertad. Si le vamos a llamar cárcel al pozo va a ser una cárcel, no un lugar de fiestas, de pasarla bien, de sentarse a planificar cosas perversas. Ahí se va a reeducarse o a estar fuera, sin contacto de un pueblo que merece vivir en paz y tranquilidad. Ahora no todos los reclusos estarán en aislamiento. Solo los de comprobada peligrosidad verán el sol solo una hora al día. Bueno y para analizar el impacto que ha causado este traslado masivo de reos a cárceles de máxima seguridad y toda la situación penitenciaria actual en Honduras, vamos a Tegucigalpa. Recibimos vía telefónica a Digna Aguilar. Ella es coordinadora de comunicaciones del Instituto Nacional Penitenciario de Honduras. Bienvenida, señora Digna. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a todo el auditorio de Costa Rica. Se les agradece la atención que han puesto en esta decisión tan importante, en esta operación de alto impacto a nivel latinoamericano adoptada por lo que es el presidente Juan Orlando Hernández y por los cuerpos de seguridad del Estado que integran la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Justina. Señora Aguilar, veíamos que el propio presidente ha dicho que se trata de todo un éxito, que la operación Arpía fue todo un éxito. Hubo un despliegue de helicópteros, de más de 200 transportes para trasladar a los reos. ¿Cómo vieron esto? ¿Cómo fue el desarrollo de la operación? Bueno, pues, esto fue una operación diseñada estratégicamente por los cuerpos de inteligencia del Estado, en la cual se participaron más de 4.000 elementos de los cuerpos de seguridad. Se utilizaron al menos 2.000 vehículos militares, así como el uso de lo que es los helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña, para así evitar cualquier tipo de imprevistos en lo que fuera el desarrollo de la operación Arpía, que tenía como el objetivo el traslado de 755 reos integrantes de maras y pandillas. También veíamos fotos y videos que presentó el mismo presidente Juan Orlando Hernández de cámaras de seguridad que captan a estos reos de la cárcel de San Pedro Sula con armas de fuego. Al parecer estaban planificando una fuga o buscaban enfrentarse a la policía antes del traslado masivo. Los vimos con granadas y rifles. Es correcto, es correcto. Lo que pasa es que la situación de asignamiento que se ha dado históricamente en lo que es el sistema penitenciario hondureño no ha permitido que las autoridades tomaran el control absoluto de lo que es el centro penal. Lo que está cambiando ahora con lo que es la transformación y modernización del sistema penitenciario con la creación de estas cárceles de máxima seguridad a donde han sido trasladados estos privados de libertad, en donde se tendrán que someter a estrictos mecanismos de control adoptados por las autoridades penitenciarias. Sí, incluyen tantos controles como que deben vestirse todos con overol o braga naranja. Además no van a tener ningún tipo de comunicación con el exterior y van a dejar de vivir como estaban en la cárcel. Supuestamente ellos vivían y parece que no les importaba la condena porque tenían todas las comodidades. Ahora, ¿cómo ve usted esta cárcel y también cómo será a través del Instituto Penitenciario que ustedes llevan adelante un programa para reinsertarlos? ¿Cómo será este impacto para ellos también de haber llegado a esta cárcel ahora sin ningún tipo de comodidades? Bueno, en este momento las autoridades de las cárceles de máxima seguridad están trabajando en lo que es la selección de a qué módulo va a ir cada privado de libertad que fue trasladado hasta este centro penal. Ahora bien, todo es para reducir lo que es la situación de hacinamiento y para garantizar el proceso de rehabilitación y reeducación de estos privados de libertad para que una vez que cumplan sus condenas puedan integrarse a la sociedad sin representar un peligro. Es de mencionar que estas nuevas cárceles cuentan con talleres para que ellos aprendan oficios como lo que es sastrería, zapatería, costura, entre otros. Son oficios que ellos al cumplir su condena van a poder trabajar honradamente, así mismo se les va a enseñar, se les está enseñando, bueno, apoyando específicamente a que ellos terminen lo que es su educación, ya sea primaria, secundaria, ¿verdad? Señor Aguilar, y en cuanto a las situaciones de la actual cárcel de San Pedro Sula, ¿qué va a pasar con esta cárcel? ¿La van a cerrar? ¿Van a modificarla? ¿Qué pasará en Honduras? Este centro penal, la visión que tiene el gobierno es a un futuro corto cerrarlo, debido a que no reúne las condiciones para que los privados de libertad puedan cumplir con su proceso de rehabilitación, ya que esto fue construido en 1949, 1950, y por lo tanto los constructores no previeron una situación de hacinamiento, situaciones de emergencia, y tampoco lo que era el proceso de rehabilitación para los privados de libertad. Es de recalcar que actualmente este centro penal, bueno, hasta antes de ese masivo traslado, tenía una población cerca de 3.200 privados de libertad, cuando la capacidad es para 800. Entonces, prácticamente habíamos entrado en un acto de ingobernabilidad por parte de las autoridades, ya que no había manera de controlar bien la situación, ya que prácticamente el control absoluto lo tenían estos integrantes de Maras y Pandillas, pero con su traslado, las autoridades están recobrando lo que es el control del mismo. Así esperamos que así sea. Muchas gracias a usted, señora Aguilar. Muchísimas gracias, y estamos aquí para servirles, y esto solo es el inicio de lo que es lo nuevo, o de la transformación del sistema penitenciario hondureño, ya que estos traslados van a continuar en sí para asegurar de que la población hondureña ya no va a seguir siendo víctima de delitos que son ordenados desde el interior de estas cárceles. Excelente, muchas gracias. Nosotros también estamos acá para servirles a ustedes de palestra para que, a través de CD24 y el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica, ustedes puedan difundir todo este tipo de información. Muchas gracias, Dina Aguilar, coordinadora de comunicaciones del Instituto Nacional Penitenciario de Honduras. Con esta información vamos a una pausa, al regreso más de CD24 Noticias. Gracias.